I got chills, they're multiplying And I'm losing control ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Jack Duarte Invito a toda la gente que está en contacto con cine y más Que vengan a la obra de Vaselina, está increíble Se la van a pasar muy bien, se van a reír Y aparte es para toda la familia Les mando un beso y un abrazo muy grande Y nos estamos viendo ¡Hola! Soy Andrea Ibarra y los invito a que vengan a ver Vaselina en el Telmex 2 Un beso y gracias Así no hay más Porque yo quiero agradecer a todo el público Que nos acompañó en nuestra hermosa temporada del mes de Que fue padrísima Y que ahora ya están llegando aquí al Centro Cultural 2 Y agradecerles a todos los chicos Que están cada vez mejor Con más energía, con más ganas Por eso hay que hacer las cosas en jóvenes como este joven, ¿verdad? Yo creo Hola chicos, soy Fernanda Rosqueta y quiero invitarlos a ver Vaselina Les mando muchos besos a todos mis amigos de cine y más ¡Chao! Hola para la revista cine y más Vengan a ver Vaselina Les mando muchísimos besos Y a la de Ingalvan Hola, muchas saludos para cine y más De parte de Roxana Puente Y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales Que es en Twitter Arroba Roxana y en Marco Puente En Facebook estoy como Roxana Puente Oficial Y bueno, pues sigamos en contacto para todos los proyectos Seguimos haciendo mucha música Visítanos en Vaselina Los esperamos mucho en el Teatro Telmex 2 Así que saludos, besos y gracias por todo su apoyo Y buenas noches a todos Creo que lo que se estila en este momento es Que para poder leer esta placa hay que develarla Eso se le compara A ver, y en el huequito, huequito Una Dos Dos Tres Placa conmemorativa de las 100 presentaciones Alex Ibarra y Bo Producciones presentan Un espectáculo de Julisá Vaselina Hola a toda la gente de Cine y Más Soy Roberto Caro Les quiero invitar a que vengan a vernos a Vaselina el Musical En el Teatro del Centro Cultural Teatro de los Muchos Pesos ¿Qué tal? Soy Jerry Velázquez Y quiero invitar a todos los lectores de Cine y Más Hasta que no se pierdan la maravillosa puesta de Vaselina Teatro de los Muchos Pesos Hola, soy Vinnie West, vengan a ver Vaselina, gracias Cine y más. Un beso. Hola, hola, yo soy yo Bonelas y pues quiero mandar un saludo a Cine y más. Los invito a que se vean aquí a Vaselina para que los vengan a ver. Vamos a estar un buen rato por aquí en el Centro Cultural y se dan una vuelta. Hola, un saludo para Cine y más, los invito a que vengan a ver Vaselina. ¡Vamos a Cine y más!